Se nos pide en este ejercicio que resolvamos el siguiente sistema de inequaciones. Son inequaciones polinómicas de primer grado con dos variables y también debemos representar la región del plano que corresponde a la solución del sistema. Bien, entonces, vamos a llamar uno a la primera inequación, para luego referirnos a ella con claridad, dos a la segunda, tres a la tercera y cuatro a la cuarta. Bien, fijémonos que la variable dependiente ya está aislada en un lado de la segunda y eso facilita las cosas. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar las rectas del plano que contienen los lados de la región de solución que vamos a llamar R. Bien, entonces, estas rectas son la recta uno que corresponde a la inequación uno. Simplemente cambiamos la desigualdad por el igual y obtenemos la ecuación de la recta en forma explícita. Lo mismo con dos. Lo mismo con tres. Y lo mismo con cuatro. Fijémonos que la recta de ecuación y igual a cero no es más que el eje de abscisas, el eje OX. Y la recta cuatro, de ecuación X igual a cuatro, es una recta perpendicular al eje de abscisas. Recta perpendicular al eje de abscisas. Bueno, vamos a representarlas, estas rectas, y lo primero que debemos hacer es encontrar como bastan dos puntos para determinar una recta dos puntos para la recta uno y dos puntos para la recta dos. Con dos puntos nos bastará. A mí me gusta utilizar, dando valores arbitrarios a X o a Y, me gusta utilizar los ceros, porque así obtengo los puntos de intersección con los ejes de una forma inmediata. Bueno, entonces, vamos a la recta R1. Si X es cero, entonces Y es igual, esto no está, por lo tanto Y es igual a uno. Bueno, si Y es cero, debemos despejar la X y nos queda que X es igual a menos uno. Aquí menos uno. Voy a borrar esto. En la segunda recta, si X es cero, entonces esto es nulo y queda Y igual a uno. Y si Y es cero, quiere decir que X es igual a un medio. Para que esto sea cero, X tiene que ser un medio. Claro, se despeja la X. Bueno, pues ya tenemos dos pares de puntos para determinar las rectas R1 y R2 en el plano. Voy a representar estos dos puntos con un aspa y estos dos con un punto circular bien marcado para distinguir unos puntos de otros. Voy a dibujar el eje, los ejes de coordenadas de forma esquemática. Entonces, gradúo los ejes. Ahí tenemos uno, menos uno, uno y menos uno. Con esto bastará. Y vamos a representar los puntos de la recta R1. Abcisas cero y ordenada uno. Vale, ya tenemos un punto ahí. Cero uno, este es el punto cero uno. Luego menos uno cero. Este es el punto menos uno cero. Así que podemos dibujar ya la recta. La recta que pasa por estos dos puntos lo hago a mano alzada, aunque deberíamos hacerlo con una regla. Yo no dispongo aquí de regla. Es bastante complicado con la pizarra utilizarla y me permito hacerlo a mano alzada. Pero repito que en papel hay que usar la regla. Y si es necesario, el compás para graduar los ejes. Esta es la recta R1. Vamos a representar ahora la recta R2. Las coordenadas de los dos puntos que hemos determinado, calculados, son cero de abscisa y uno de ordenada. Voy a hacerlo en azul. Este coincide con el anterior punto de la recta R1 y un medio cero, que está ahí. Un medio. Bueno, hacemos lo mismo. Unimos estos dos puntos con la recta y dibujamos esa recta, que es la R2. Bueno, ahora vamos a interpretar bien las desigualdades. Fijémonos que para la recta R1 todos los puntos que están encima de la recta tienen ordenada cualquiera, la que sea. Entonces debemos coger los puntos que tienen ordenada inferior a la de los puntos que están encima de la recta. Es decir, por debajo de la recta tenemos que coger todos los puntos. Esto es lo que pretendo indicar con esta flechita. Todos los puntos que están por debajo de la recta tenemos que cogerlos. Así que los puntos que están en el semiplano superior ya los descartamos. El mismo análisis hacemos con la recta separadora de ecuación I igual a menos 2X más 1. Todos los puntos que están encima de esta recta todos esos puntos que están encima de esta recta Para seleccionar los puntos que están encima de la recta debemos ir hacia el semiplano superior porque su ordenada tiene que ser mayor. Su ordenada tiene que ser mayor o igual. Bueno, entonces fijémonos que de momento estamos seleccionando esta zona abierta del plano porque, claro, las demás zonas del plano quedan descartadas ya que no cumplen las dos condiciones dadas por 1 y 2. Bueno, voy a borrar esto y ahora vamos a representar la recta de ecuación X igual a 4 La recta de ecuación X igual a 4 Ahí está el 2, el 3 y el 4 Esto se nos vendría muy para allá Ahí está el 4 3, 2 Y deberíamos dibujar esta recta que pasa por 4 Perdón que me he equivocado Esto es un 1 y aquí he puesto un 4 por error Esto es un 1 no un 4 Lo siento Vale, corrijo Así, entonces, la recta R igual a 4 pasa por el punto del eje donde está el 1 Todos los puntos que tienen abscisa igual a 1 forman parte de esta recta Esta es la recta R4 ¿Qué puntos tenemos que coger? Esta recta, como las otras dos divide en dos semiplanos al plano ¿Qué semiplano tenemos que coger? Pues el semiplano formado por todos los puntos que tengan abscisa menor que 1 Bueno, abscisa menor que 1 Bueno, entonces ¿Qué se configura aquí? Pues ya se ve que tenemos un una especie de triángulo un triángulo general pero no hemos terminado todavía No hemos terminado porque nos falta tener en cuenta la tercera la tercera desigualdad y es que X tiene que ser perdón, Y tiene que ser mayor o igual que 0 El eje de las Y es el propio La recta de ecuación Y igual a 0 es el propio eje de las X Entonces, como las ordenadas tienen que ser mayores que las de los puntos que están encima de las eje de las X tenemos que coger el semiplano superior a la recta de color naranja Por lo tanto, démonos cuenta de que la región que queda configurada aquí es este cuadrilátero Voy a borrar un poquito estas cositas que ahora me estorban Es este cuadrilátero Cuyos vértices pues también podríamos determinar si nos lo propusiéramos pero como no nos piden eso los vértices son esos no lo vamos a hacer Bueno, pues esta es la región solución que nos han pedido Nos han pedido que lo representáramos y ya está hecho Bueno, pues hasta la próxima Aquí acaba este ejercicio